INDEPENDENCIAS Música ¡Que pasa chavales! ¿Que tal estais? Vamos a darle caña al video de hoy Tengo muchas cosas que contaros Pero realmente quiero abreviar lo máximo posible Porque hoy es el dia de un niño Un niño rata Al que todos conoces como Pino ¿Vale? Es el rey de los niños ratas De hecho, ya que es el niño con más suerte en el mundo Es increíble, muchos de vosotros Me preguntabais día tras día ¿Por qué no traía al pino para sacar a Ronaldo? ¿Por qué no traía al pino para sacar a Messi? Y lo ha estado trayendo, ¿vale? Pero sinceramente no me ha tocado Nada en esos días separados Como para compartir o hacer un vídeo, ¿vale? Sí que es cierto que ha quitado muchos caminantes Entre ellos 8, ¿vale? 8 caminantes en menos de un mes los ha sacado Él solito, nos hemos pasado el mando Y solo le tocaba a él, o sea Lo mejor de cada semana lo ha sacado Es increíble, ¿vale? Así que lo único que me queda es presentaros el vídeo Que son los 6 caminantes más los 2 caminantes Esas cartitas azules que es posible que ya los vienes Pero los 6 restantes no lo habéis visto nunca en Youtube Así que chicos, lo he editado para todos vosotros Espero que os disfrutéis Y nos vemos en la próxima Si os gusta este tipo de vídeos, reventarlo De vídeos, reventarlo a likes ¡Adiós! ¡Es aquí! ¡Puedes arreglarlo! ¡Ah! Es muy pequeño ¿Qué es eso? Bueno, podéis ser mexicano Pero es de la lluvia Y nada más y nada menos que... ¡Chao! ¡Lene! Vale, está... ¡Lene! ¡Está bien, vale! Es el segundo caminante de hoy Se acerque a ese cristiano, pino Tenemos aquí al niño de... ¡Está aquí! ¡Al niño como el suerte del mundo! ¡Está aquí! ¡Ah! 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 Ahí tenéis a The Bruin ¿Para que los cojones los hace? Para que mires a A Raquel Que sacada tío Que puta sacada ¡Están tardando! Joder No es Ronaldo segurísimo ¿Sería Pogba? No, no es Pogba Vale mucho, podemos hacer una recopilación Yo creo que está sacando Pino porque está siendo increíble ¡Qué foto más fea le pusieron! Espera que está Griezmann, si señor ¿Cómo hace Griezmann? ¡MAMELANTE MIRO! ¡MAMELANTE MIRO! ¡LAMELA PODER! ¡No mamellant! Oh sí que salen Sí que salen, no pasa nada Es Casemiro Por un momento chavales, pensé Que era un mamellant Que se rompe la pierna a Messi Pino no esta genial eh, es que no se alegra por mi chicos Es que su desgracia me alegra Hijo de puta Nos dejamos el panel con... Se esta equivoc... Este si, este si que es Pino Estrella gordo como un minado Levanten los brazos, dale Ay que es Que es, dale Ay fea Bueno por lo menos este es caminante no como el anterior que Pino dijo que era caminante y no lo era Asi que aqui tenemos... Y el que no es mi culpa Es verdad, di quien es ese Ares, di el nombre Caminante Y que mas De Gea De Gea, muy bien aqui tenemos A De Gea A De Gea Se puede venir Otro caminante, vamos Llegarse si Vi la estrella tío No es enorme Otro mal Vale es Lloris, osea Podemos hacer la recopilacion de todos los caminantes que esta sacando Pino chico porque es increible El sobre 7500 es una puta pasada Pero bueno ahi estamos con Lloris chavales Lloris es que... Lloris por hostia Vamos alla, decimos esto eh, por lo menos ENTREMINANTE 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 Y que sepais que Pino esta secuestrado Si quereis recuperarlo Dar 15 mil likes Y como siempre esperen vuestros likes Vuestros comentarios Nos vemos En la proxima Chicos Os la habéis gozado con todos esos caminantes Pero mas os la vais a gozar ahora Cuando os de esta noticia Fátima HACER STRIFFIFIFA Pino No es broma Lo estoy convenciendo vale Ponedlo en los comentarios Siempre se lo podéis seguir poniéndose No Insistir porque llegará un día que lo haremos Jamás Así que si No se que insistir ya porque no No, insistir, insistir Pero aparte de los comentarios de STRIFFIFIFA Si llegamos a mas de mil comentarios Pidiendo sorteo de estas monedas Toma el sortealas Quiero sorteo Sortealas por favor Me va a tocar Cosas como esas Si llegamos a mas de mil comentarios En este video En el video de mañana Sorteare Las monedas Que consiga Fátima Abriendo estos tres sobres De los TOTI Hacía tiempo Hacía tiempo Que no repartía a milloncitos Así que quiero volver a repartir millones Vale Fátima Está en tus manos Abre esos TOTI Mega Venía por aquí A ver si había algún sobre nuevo y tal Pero aún no ha refrescado la pagina Me imagino que Próximamente Pondrá las paginas Las paginas No, los sobres De todos Ya vamos a abrir hombre ya Dale millones Depende de Fátima Los millones que se lleve Y también depende TOTI 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 Se la va a jugar otra vez Si pierdes monedas Fátima Son para los chavales Ramos Se la ha jugado Te la ha jugado Bien Y bien Está no bien Está perdiendo muchas monedas chavales Bueno Bueno Vale 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 Tenemos tres putos millon Ay no coño Porque si el sobre Bueno Dos millones Quintintas mil monedas Vale Está bien Lo dejamos así Sí Nos rendimos Así que chicos Es que no sale No sé por qué Venga va Voy a abrir yo uno La voy a cagar Y mira esta ¡Aaah! Lo invoqué Y salga algo Jordi Alba Bueno Pero mira Sietecientas mil monedas Muy bien Porque estaba Jordi Alba Ahí Carajito Carajito ahorita Eso sigue ¡Estaba así! Ahora Él me impide a mí Pero él le da mucho Al botoncito Ahora hay que llegar a tres millones Como sea Chavales ¿Queréis tres millones? ¡Pues ahí lo tenéis! ¡Vale! Dos millones y cientos Bueno Va a salir otro ramos Fijaros ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Vale! Da igual No nos la vamos a jugar ¿Sí? ¡Oh! Estamos ahí Venga Vamos a secundiarlo ¡Aaah! ¡Aspas! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Tres millones! ¡Trescientas treinta y cuatro mil monedas! Chicos Si en los comentarios Hay más de mil comentarios Diciendo que queréis sortear Bueno Que sortear estas putas monedas ¡Mañana las sortearé para todos vosotros! Son las monedas Yo no voy a incluir Tú te dejas Así que vamos bien Chavales Para vuestros likes Vuestros comentarios Y nos vemos En la próxima chicos ¡Adiós! Vengo con Cristóbal Místo Más milo Más bits En mi epístola Y pistola Ripto Balink Mi compa Dis lo voy a compartir Con mi compa Es compatible La compañía Después de esta canción Será mejor guardar reposo Esto es grosso Como el cuerpo De Casano En 2007 Deja que las Nike apriete Es un partido amistoso Es rápidos y furiosos Con el Ferrari de Vettel Me llevo el balón firmado Después del hat-trick Haces magia De que tu frente Tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa la actriz No importa si es amateur Si es una cinuna mil A fin de cuentas La suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal De marca Pino Estrimo dijo Paren el sorreo Y el morreo Que dio la chica gamer Fue de cazador furtivo Postureo estricto El Instagram sin filtros No te contesta Deja el WhatsApp en visto Al fútbol reza Creen sus proezas Abameyan con un balón Es Jesucristo Te mando al rincón De pensar Como Risto Ahora es Food Draft Antes era Ultimate Team Da igual la modalidad Muchos se las dan de listo Tobal juega en otra liga Liga en FIFA Strip Y a DJ Mario En su canal Le ha dejado huella Colando una chilena Como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA Está en el top Le pega un repaso Los lunes de retraso A Pumuscore Es el Bluff Tío Junto a Tobal Había que ponerle música A este canal Y así queda Liándola Con un micro Julio Ha Juno a Y Gracias por ver el video.